La hermosa República Dominicana es más que el típico destino de vacaciones caribeño. Tiene muchísimas atresiones, además de sus playas de arena blanca y aguas cristalinas. Posee una historia enriquecida, una cultura llena de tradiciones, una gastronomía deliciosa y una población extremadamente amable y solidaria. Que junto a su gran diversidad de entornos naturales y ciudades cada vez más desarrolladas, la convierte en un destino soñado para muchos. Por todo esto y el amor tan especial que le tengo a mis suscriptores dominicanos, ya que han sido de los que más me han apoyado en el crecimiento de mi canal, les traigo este video especial sobre República Dominicana. Hola mi gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más al canal, espero que estén súper súper bien. Si no me conoces y es la primera vez que estás por acá, me presento. Yo soy Lía, mucho gusto. Soy cubana, vivo en Cuba y hago videitos variados. Sobre todo hago muchas videoreacciones, esperando algún día poder conocer en persona los lugares a los que reacciono. Pero esta vez no vengo con una videoreacción. Esta vez vengo con un video diferente, un formato de video diferente y especial, por así decirlo. Y es que estuve investigando un poco sobre uno de los países que más apoyo y más amor me han dado en este canal desde que empecé este proyecto de YouTube. Y estoy hablando precisamente, como ya vieron en el título, de República Dominicana. Estuve investigando un poco sobre curiosidades, hechos históricos y todo esto y decidí traer 20 curiosidades de la hermosa Isqueya. Entonces, sin más dilación, vamos a comenzar. Cristóbal Colón llegó a la isla el 5 de diciembre de 1492, convertirnos así, Santo Domingo, en el primer asentamiento europeo de toda América. Santo Domingo fue también la primera capital de toda América y en 1496 se alzó la Ermita del Rosario, la primera catedral católica de la ciudad. Luego, en 1513, se inauguró el Hospital San Nicolás, el primer hospital de, adivinen qué, pues sí, el continente, América. Y también fue la sede de la primera universidad. La bandera de República Dominicana es la única en todo el mundo que tiene en su diseño una Biblia y además es una de las más antiguas, siendo aprobada el 6 de noviembre de 1844. República Dominicana ocupa la mitad de la isla llamada La Española, que comparte frontera con Haití. Es la segunda isla más grande de todas las Antillas, siendo la primera mi país, Cuba. El motivo por el cual La Española terminó siendo territorio de dos países se debe a que en el año 1697 la isla fue dividida entre Francia y España, siendo Santo Domingo territorio español y lo que hoy conocemos en la actualidad como Haití pertenecía a Francia. En Santo Domingo se encuentra presumiblemente la tumba de Cristóbal Colón, en el faro de Colón. No es un faro como tal utilizado para la navegación, sino que es como conmemorativo, es un monumento, pero sí que tiene una luz muy potente, tanto es así que se puede observar desde Puerto Rico. El deporte nacional es el béisbol, en el cual han destacado muchísimo a nivel internacional, teniendo 22 títulos de la serie del Caribe. Además, algunos de los mejores jugadores en el mundo son dominicanos, como Robinson Canó, Vladimir Guerrero y Sammy Sosa. El merengue es un género musical que se caracteriza por ser acelerado y divertido. Tiene origen en República Dominicana, al igual que la bachata, aunque esta tiene un toque más sensual y romántico. Ambos géneros son representativos de la música latina a nivel internacional, y cantantes de la talla de Juan Leica, Israel, Vizcrespo, Romeo Santo, etc. son dominicanos y los han llevado a los más altos del sector musical. En el Museo del Ámbar de Puerto Plata se encuentra la famosísima piedra de ámbar con un mosquito prehistórico conservado en el interior. Además, esta piedra se puede observar en la famosa película Parque Jurásico. La piedra preciosa Larimar, también conocida como piedra de Estefilia, tiene una variedad poco común de color azul que se encuentra única y exclusivamente en la República Dominicana. La montaña más alta de la República Dominicana y también de todas las islas del Caribe es el Pico Duarte y tiene una altura de casi 3.100 metros. El lago Enriquillo, situado cerca de la frontera con Haití, es el punto más bajo de todo el Caribe, a 40 metros bajo el nivel del mar. También es muy especial porque su agua es salada y es hábitat de una especie única, el cocodrilo americano. Si han visto todas mis reacciones a la República Dominicana, puede que hayan visto mis comentarios cuando estuve reaccionando al video del equipo duangariego justamente en ese lugar, en el lago Enriquillo. Oscar de la Renta nació en 1932 en Santo Domingo y es uno de los diseñadores de moda más conocidos y admirados del mundo entero, siendo sus diseños deseados por muchas de las más grandes celebridades. República Dominicana ha sido escenario de muchísimas producciones cinematográficas a lo largo de la historia del cine, siendo entre ellas, dos de mis favoritas, la segunda parte del Padrino y la saga de Piratas del Caribe. Dime en los comentarios si has visto algunas de estas dos que te digo y además mencióname otras que sepas que se hayan filmado en República Dominicana. Los colmados son algo único de la República Dominicana, son como una especie de supermercado de barrios que ofrece gran variedad de productos, todo con un estilo, podríamos llamarlo un poco más informal. Muchos me han preguntado si esto es a lo que se asemeja una bodega aquí en Cuba y no, en realidad nada que ver con lo que es una bodega en la actualidad, aunque sí que se parece a lo que se conocía como una frutería en los años 50 acá en Cuba. República Dominicana es el país más visitado de todo el Caribe, ya que el sector turismo está muy bien desarrollado y se sigue expandiendo cada año. Podemos apreciar las hermosas playas, los diferentes paisajes naturales con sus montañas y ríos, es tanta la variedad que ofrece con sus entornos naturales y sus ciudades que en el 2023 superaron los 10 millones de turistas, empresas, aportando así casi un 10% del PIB nominal. Es además la economía más grande de todo el Caribe, teniendo presencia en los sectores industriales, agrícolas, informáticos, telecomunicaciones, la minería, en el ya mencionado turismo, etc., destacando así la gran diversificación que tiene su economía. Sus principales socios comerciales son Estados Unidos, Suiza y la India. La población metropolitana de Santo Domingo es de aproximadamente 4.5 millones de habitantes y la de todo el país supera los 11 millones. El plato nacional es el Sampocho, un caldo hecho de una gran variedad de carnes que incluye muchísimas viandas como el boniato, la yuca, el maíz, etc. Se dice que tiene un gran sabor, delicioso. Y los postres más populares son las habicholas dulces, que acá en Cuba la conocemos como frijoles, el majarete, que tengo entendido que es hecho de maíz, y el dulce de leche, que es una verdadera delicia para los sentidos. Eso tiene como para chuparse los dedos. Sus bebidas más representativas son la mamá Juana, la cerveza presidente y el morir soñando, que próximamente definitivamente quiero recrear porque nunca lo he probado. Y hasta aquí el videito de hoy. Espero que les haya gustado. Déjenme dicho en los comentarios cuántas de estas 20 curiosidades que les dije ya ustedes sabían, o si se las sabían, todas. Y por supuesto, denle muchos likes a este video y además también díganme si les gustaría una segunda parte con muchas más curiosidades o si me centro más en hechos históricos, en conflictos bélicos, no sé. Déjenme dicho sus sugerencias en los comentarios porque realmente es un video que he disfrutado muchísimo haciéndolo, investigando, buscando imágenes y todo esto. Y es una forma como que más estudiosa, por así decirlo, de empaparme con la cultura y la historia de un lugar. Así que definitivamente he disfrutado muchísimo trayéndoles este video. Espero que a ustedes también les haya gustado. Si fue así, no olviden dejarme su like, no olviden comentar todo lo que les he ido diciendo a medida que ha pasado el video. Compártanlo con cualquier persona que piensen que le pueda gustar, cualquier amigo, cualquier familiar o cualquier gente que ame tanto a la República Dominicana como a esta cubana que está aquí. Nos vemos en el próximo video que será más temprano que tarde. Se los prometo, besos y abrazos miles hacia donde quiera que esté. Chao. Chao.